¡Está fría! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a Ryan's World. Bien, amigos, nos levantamos muy temprano. Y creo que están despiertas. Esperaremos un poco, ¿de acuerdo? Algún día vendrán. Quizás algún día salgan de ahí. Casi la abrieron. No saben que las espiamos. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Emma y Kate! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Obsequios! ¡Obsequios! ¿Cuántos obsequios? ¿Quieren cambiarse la ropa y cepillarse los dientes antes de abrirlos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Emma y Kate! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Le quitaré esto. Genial. Sí, puedes quitárselos. Hagan lo que quieran. Guau. Fantástico. ¿Qué es? Algo grande. Gracias, mami. Ay, de nada, niñas. Gracias, mami, papi. Feliz cumpleaños, niñas. Feliz cumpleaños. Hay de colores diferentes. Este es verde. El otro es rosa. Es genial. Gracias, papi. Ese es grande. Sí, es grande. Necesito ayuda. Papi, tómalo y ábrelo por nosotras. Genial. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? Una casa de muñecas. Sí, se parece a un automóvil. Para ir de acampamento. Es genial. Y se transforma en una casa. Te ayudaré. Gracias, Ryan. Gracias, mami, papi. Feliz cumpleaños, niñas. Bien, ese es otro. Feliz cumpleaños. ¿Están conduciendo, niñas? Sí. ¿Listas para el pastel? Sí. ¿Listas para abrirlas? Sí. Uno, dos, tres. Mariposas. ¡Feliz cumpleaños! Mira cuántas flores. Vaya. Veo a papi aquí. ¡Wow! ¡Ajá! Veo una fotografía de ustedes. Toma, papi. Oh, gracias. Sí, las hicimos para ustedes. Una mariposa. ¡Oh! ¡Qué lindo! Toma, mami. Tiene fotografías de ellas. Toma. ¡Oh, qué lindo! Muchas fotografías. Feliz cumpleaños, niñas. Flores, flores. Me gusta. Vaya. ¿Por qué esta flor? ¡El cumpleaños de Emma y Kate! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Emma y Kate! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, ven ese humo! ¡Fuera, fuera! ¡Muy bien! ¿Romperán la decoración? No quiero romper este. ¿Puedes conservarlo? Sí, quiero tenerlo para siempre. ¿Dónde están Emma y Kate? ¡Oh! ¡Allí están! ¿Pero cómo entraron? Podemos escondernos. ¡Hola! ¿Quién está allí? ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Dónde están Ryan, Emma y Kate? ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Bien, ahora abrirán sus juguetes! ¡Mami, me encanta! ¡Sí, me gusta! ¡Me encanta el automóvil! ¡Oh, es genial! ¡Y ahora la mamá nos ayudará! ¡No sabía! ¿Qué haría eso? ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A dormir! ¡Oh! ¿La llevas a dormir? ¡Sí! ¡Ay, qué ternura! Es de noche y debes irte a dormir. ¡Sí! ¡Nos veremos mañana! ¿También las llevas a dormir, Kate? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Desperté y voy a nadar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Hay más juguetes! ¿Puedo tocarlo, mami? ¡Claro! ¡Quiero lavarme las manos! ¿Te lavarás las manos? ¡Espérame! ¡Ves las burbujas, hija! ¡Me gusta! ¡Me lavaré las manos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Está flotando! ¿Lo ves? ¿Puedo tocar las burbujas? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Allí está! ¡Abro mi nuevo juguete! ¡Son iguales! ¡Qué lindo, Kate! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Tengo una sorpresa más para ustedes! ¡Una piscina grande! ¡Así es! ¡A nadar! ¡Abran la puerta! ¡Un castillo! ¡Vaya! ¡Hay mucha agua! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¿Quién se deslizará primero? ¡No seré yo! ¡Tú, mami! ¿Yo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Seré la primera y luego lo harán ustedes! ¿De acuerdo? ¡Woo! ¡Ven! ¡Es divertido! ¡Allá voy! ¡Va! ¡Oh! ¡Es divertido! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven, Emma! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo sentir todo mi cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me empujaste! ¡Atrápame! ¡Me empujaste! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Espera! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¿Estás bien? Estoy bien ¡Dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Dos, uno, ya! Ahora jugaremos con este barril pirata Introduciremos las espadas por turnos Muy bien ¿Se hace así? Emma, introdúcela Sí, muy bien No lo entiendo Debes introducirla ¿Cómo se hace? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Tan pronto? Bien, Emma De nuevo es tu turno Lo haremos en orden Bien, Emma, introduce dos Bien, uno más Sí Me salvé después de dos puntos ¿Puedo hacerlo? Sí ¿Te salvaste? Es el turno de mamá ¡Oigan, oigan! ¡Esperen su turno! Bien ¿A quién le toca? ¡A mí! Bien ¿Cómo no ha salido aún? Sí Lo hace bien, ¿cierto? Así es Es el turno de papi ¿Luego el mío? Sí ¿Y luego el tuyo? Por supuesto Es el turno de Emma ¿Podrá hacer salir el pirata? ¡Va a hacerlo salir! ¡Lo hará salir! ¿No está bien que salga? Sí Se me olvida Sí Es el turno de Kate ¿Estás bien? Lo hiciste bien, papi Sí, estoy seguro Debe haber un... ¡Bien! Voy a hacerlo ¿Qué? Es muy loco Ponlo ahí Bien Tu turno, Kate Espero estar a salvo Bien De acuerdo, Ryan Tu turno ¿Seguro que lo hiciste bien, papi? Sí, claro Ahora, papi ¡Oh! ¿Qué? Sí Ya Tu espada Te toca Sí Tu turno, Kate ¡Oh! ¡Qué deserte! ¡Peras ganaron! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Había dos equipos Sí Y un equipo que era el ganador Un equipo, un equipo, ganador, ganador ¡Un equipo! Bien amigos, gracias por ver nuestro video de Emma y Kate Su cumpleaños Adiós Adiós Y recuerden siempre estar felices y disfrutar Adiós Sigan viendo los videos de Emma y Kate Adiós Suscríbanse Suscríbanse a nuestro video Tenemos un pastel de Mulan para Kate ¿Pueden verlo? Y Emma uno de Ariel Están cumpliendo cuatro años Así que tenemos cuatro ¿Velas? Sí, cuatro velas ¡Feliz cumpleaños a mí! 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 Hola amigos, es el cumpleaños de Emma y Kate Están afuera en este momento Así que las sorprenderemos cuando entren Con nosotros las esperan Mulan y Ariel ¡Uh! Vamos a verlo Esta entrada conduce a la fiesta Por aquí tenemos un sillón muy lindo Flounder y Sebastián Hermosas medusas Solo bromeo Y este es el lado de Kate Decorado con Mulan ¡Hola Mushu! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miren el grillo! ¡Hola! Este es el lado de Ariel Los sorsequios El lado de Kate con Mulan Este es el gran arco de Mulan y Ariel La mesa con los bocadillos Hay unas lindas galletas con el nombre de Kate y Mulan Y algunos dulces tipo sushi Y helado de Ariel Con el nombre de Emma Estos deliciosos dulces No, y paletas de amejas ¿Quiénes llegaron? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, niña! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Mulan! ¡Oh, pero! ¿Dónde está Ariel? ¡Estoy aquí! ¡Ajá! ¡Hola Ariel! ¿Eres Ariel? ¡Sí! ¡Está nadando! Aquí es donde Ariel se sienta ¡Hola! Y aquí es donde lo hace Mulan ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Emma y Kate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju-jú! ¡Aww! ¿Ven la lámpara? Linda, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Regalos! ¡Sí! ¡Los obsequios! ¡Ja, ja, ja! ¡Niñas! ¡Esperen! ¡Sí! Aguarden, vengan Tengo algo que mostrarles Los obsequios después del pastel Luego tomaremos algunas fotografías ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Qué pantalla! ¿Quieren tomar fotografías? Este es nuestro buffet de hoy Langosta Rollitos ¡Oh, sí! ¡Oh! Pastel de cangrejo Ryan dice ¿Qué vamos a comer? ¿Qué es esto, mami? Es una pintura que usaremos juntas Este es el lado de Kate ¿Lo ven? ¡Oh! Y este es el de Emma ¿Puedo probarlo? Sí, claro Toma uno ¿Cuál quieren ustedes? ¡Miren, miren, miren! ¿El sushi? ¡Yo quiero! ¿Dulces? Sí, para después de cenar Pero sí Esto de aquí lo es extraño Es nuestra mesa ¡Sí! ¡Guau! ¡Hermosa! Esa es su bebida También hay ponche ¿Puedo tomar una? Sí Aquí tenemos más comida Cancelamos la fiesta Pero igual seguimos con la decoración Y el buffet Para las niñas Porque queríamos algo especial ¿Quién quiere ponche? ¡No! ¿Bien rojo o verde? ¡Rojo! ¡Bien rojo! ¡Uh! Luego me dices el sabor Kate ¿De acuerdo? Sí, papi ¿Qué sabores? No lo sé Es fresa ¿Fresa? Veamos ¿Es de fresa? Sí ¡Genial! ¡Hola, Ariel! ¿Qué estás comiendo? Tomaremos algunas fotografías ¡Ryan! ¡Hola, Ariel! ¡Es el príncipe Eric! ¡Cielos! ¡Ariel perdió su voz! ¡Oh, no! ¡Fue Úrsula! No sé lo que está diciendo ¿Qué intentas decir? Emma ¿Cómo podemos devolverte tu voz? ¿Con un masaje? ¡No funciona! ¿Qué tal unas cosquillas? ¡Oh, escucho algo! ¡Oh, oigo una voz! Quizás con un beso ¿Quieres un beso? Le daré uno ¡No funciona! ¡No funciona! ¿Cómo te devolveremos la voz? Sí, usen su telepatía Intenten comunicarse con su voz de gemelas Debemos regresar de tu voz antes de que anochezca Creo que Emma debe darle un beso a mami ¿Es así? ¿Un beso? De acuerdo Emma me dará un beso ¿De acuerdo, Emma? ¡Oh, vaya! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Regresó su voz! ¡Gracias, mamá! ¡Qué guau! Bien, encenderé las velas de los pasteles de Emma y Kate Tenemos un pastel de Mulan para Kate ¿Pueden verlo? Y Emma tiene uno de Ariel Están cumpliendo cuatro años Así que tenemos cuatro ¡Velas! ¡Velas, sí! ¡Se derriten, mami! Debemos apresurarnos A la una, a las dos, a las tres ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Somplen las velas! ¡Pidan un deseo! ¡Muy bien! ¡Cielos! ¡No se apagan! Emma necesita ayuda Oye, ¿será que puedes ayudarlas? ¿Puedes hacerlo? ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Kate y Emma! ¡Hola, Kate! ¡Hola, Emma! ¡Feliz cumpleaños! Lamentamos no estar allí por la cuarentena Les prometo que las visitaremos pronto Cuando podamos andar sin esto ¿Bien? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se preguntan por qué luzco así Las quiero, las extraño Y quiero decirles ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Kate y Emma! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Los quiero! ¡Bien! ¡Partiremos el pastel! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! Ese fue el pastel de Ariel Y ahora vamos con el de Mulán ¡Pero es tan linda! ¡Oh! Es broma No tocaré a Mulán Sí, de acuerdo Solo un poco porque es grande Sí Muy bien ¡Bien! Vaya, miren esto ¡Tres gafas! ¿Qué les parece? ¡Deliciosa! ¿Te gusta? ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Mami, gracias! ¡Ay, de nada, hija! Emma, ¿te gustó el pastel? ¿Sí? ¡Bien! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Uh-huh! ¡Tenemos un castillo inflable en su fiesta! ¡Vamos, mami! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Entren por aquí! ¡Vamos! De acuerdo, de acuerdo ¡Es un laberinto! ¡Un laberinto! ¡Irá contigo, mami! ¡Un laberinto! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ven, Emma! ¿Dónde está Ryan? ¡Hola! Esto es un poco difícil ¡Miren, agua! Sí Es un laberinto de obstáculos ¡Ahora vas por ahí! ¡Atraviétalo, Ryan! ¡Con energía! ¡Buen trabajo! ¡Ahora debes escalar! ¡Oh! ¡Es mucho para llegar hasta el agua! ¡Seré la primera! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Está fría! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, está bien! ¡Puedo deslizarme! ¡Creo que es por aquí! ¡No puedo! ¡Soy muy grande! ¡Oh! ¡Oh-oh-oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh-huh! 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 ¡Hola! ¡Mami, sube conmigo! ¡Arriba! ¡Uh-huh! ¡Marvinho! ¡Ah-huh! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Uh-uh-oh! ¡Uh-uh! ¡Uh! ¡Eso es lo otro! ¡Ah! Y aquí voy De acuerdo Allá voy Bien Ahora por aquí Por acá Y luego arriba Muy bien Tres, dos, uno ¡Ya! Uno, dos, tres ¡Hola! Bien, suban Sube Bien, es mi turno Iré bajo el agua Vaya Emma Hola Ryan Mojen a Ryan Ven Ven, háblame, mami Quiero hablarte ¿Qué? ¡Ay! Eso no está bien A comer Ryan está comiendo arroz frito Y un rollito ¿Y ustedes, niñas? Estoy bebiendo ponche ¿Estás bebiendo ponche? Aquí están tomando su sopa Y miren que otras princesas llegaron a la fiesta ¿Quién es ella? ¡Y de la la! La cenicienta Cenicienta ¡Ale! ¡Es perfecto! Cenicienta ¿Qué comes? ¿Te comes a Mulán? Miren el rostro de Mulán Te comí su cabello Su cabello Emma y Kate ¿Listas para ver sus obsequios? ¡Sí! ¡Guau, mami! ¡Dos obsequios! Estos son todos los presentes Que les enviaron nuestros amigos y familiares ¡Sí! ¿Qué es esto? No lo sé Es un lindo vestido, Emma ¡Oh! ¡Un vestido hermoso! Tiene unicornios ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Son tantas cosas! ¡Unos lentes de sol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Son LOL! ¡Qué lindas! ¡Y también maquillaje! ¿Un juego de maquillaje? ¡Sí! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¿Qué es esto? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Miren! ¡Esto es genial! ¡Ábrelo! ¿Un mensaje secreto? ¡Oh! ¡Es de la abuela Wine! ¡Fantástico! Deben colorearlo ¡Vaya! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Hasta tiene tu nombre en él, Kate! ¡Mami! ¡Abre esto! ¡Oh! ¡Mami! ¡Hay muchos vestidos! ¡Y son hermosos! ¡Otro vestido! ¡Oh! ¡Es de la abuela! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Qué sucedió! ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡De acuerdo! ¿Unos aretes? ¿Aretes? ¡Qué bien! ¡Vaya, Kate! ¡Tiene una paleta! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños de MyKate! ¡Nuestro cumpleaños de MyKate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Recuerden siempre estar felices y disfrutar! ¡Adiós! 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 ¡Feliz cumpleaños de MyKate! ¡Adiós! ¡Y recuerden! ¡También! ¡Sí, también cumples años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y! ¡Initen nuestro video! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vean más videos de MyKate! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Hagan clic en me gusta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja!